Hola y bienvenidos nuevamente al capítulo 34 de Final Fantasy 5, donde tendremos al Romhacker, nos enteramos de exactamente por qué esto es Final Fantasy 5 Spoof, y hemos recibido nuevas habilidades, vamos cuáles son, Dragoon, como en Final Fantasy 5, totalmente asombroso, yo no voy a estar usando esa clase eh, Samurai, tira dinero a los monstruos, que demonios, no crean, tirar dinero a los monstruos es bastante fuerte, ya ven lo que decía mi hermano, bueno ahorita les digo, Droggy, un tipo que sabe de sus drogas, y las usa bien, y Raver, este tipo también sabe de drogas, pero las usa en varas en batalla, si el Samurai es bastante bueno, de hecho decía mi hermano, poderoso caballero es don dinero, y luego se darán cuenta de esto, ¿qué está sucediendo? Sin, sin su motor esta nave no puede estar en el aire, necesitamos salir de aquí Y si, Galuf tiene la razón Vamos Salgan de ahí rápido muchachos, porque se pueden llegar a partir la madre, en ese momento ya no estoy controlando nada, ya nada más nos estamos, este, echando la escena cinematográfica Wow, no voy a fuerzas, terminaron de cruzar el puente, y en esta ocasión Faris conducirá la nave Demonios, la rueda no gira ¿Qué? No Estamos perdidos Se lo estaba mostrando, vámonos, digo, se lo estaba bromeando, vámonos Sí, cada vez que a veces traduzco literal show y no ¿Cómo que mostrando? Bromeando, güey Y así la ciudadela y nave de guerra cae, porque siempre tienen que explotar O sea, no podría nada más caer y ya, o sea, se quedó sin combustible, no es como si le hubieran prendido fuego o algo por el estilo a uno de los tanques de gasolina ¡Ey, Lena! Padre, realmente se ha ido Sí, pero, ahora que lo piensas Él ya había muerto antes de que lo superaras, esto no es diferente Solo, pretén que está muerto por un rato Ese está bastante jodido, pero, pero funciona Gracias Sí I'm the king of the world Hey, Galuf, ¿qué estás haciendo? Estoy contemplando el suicidio ¿En serio? No me lo esperaba de ti, Galuf Estoy tan encabronado conmigo, que... ¿Cómo pude haber olvidado todo? Yo... fallé Fallé terriblemente ¿Qué... qué quieres decir? Zepich... es un romhacker Él tiene el poder para cambiar las cosas en el mundo Y... sin dejar su propio mundo ¿Él es de... otro mundo? Sí... y odiaba nuestro mundo Y juró... juró... transportarse... y retor... y hacer una versión retorcida de él Él no podía entrar a este mundo Mientras los cristales... le protegieran Pero... lentamente... Pudo llenar su mundo con... el mundo con spoof Vine a tu mundo a... advertirle a la gente Y tratar de prevenir que... Tepich... del mundo... Viniera... hacerle spoofing Tepich... sintió mi presencia... Y mandó... un... tremendo... golpe de spoof... A mí mientras... estaba en camino Y no sólo está... me... me puso spoof... Sino que... el golpe fue tan poderoso que perd... que hizo que perdiera mi memoria Y afectó a muchos otros... Inclusive hizo que Fari se cagara en los pantalones... Y que se rompiera... el cristal del viento... Eh... ¿Y qué rayos es spoof? Spoof es como un veneno... Que entra en la... la mente de las personas y afecta... Sola... más que a la gente... Pervierte el tiempo y el espacio... Y se mete con la causalidad... Un mundo es realmente diferente... un lugar realmente diferente una vez que... Se le ha aplicado el spoofing... Esto explica mucho... Y si estás todavía... en estado spoof... ¿Cómo es que te has curado? Estar con cara me hace más fuerte... Y... estoy peleando contra la influencia del spoof... Pero tal vez no gane la batalla... Vaya... Así que... Tzepish... Dijo que podía... No podía afectarme con el spoof... Gente diferente se afecta de diferentes maneras... Cuando el último cristal fue destruido... Y... Tzepish... Entró físicamente a nuestro mundo... Te golpeó con un... De manera directa con spoof... Deberías estar... Convertido en tres... En una bestia de... De tres piernas... Con el cerebro saliendo de tu trasero o algo así... Jeje... Pero no... No estás afectado... Y... No se ve como que lo vayas a estar... Pero... ¿Por qué soy diferente a los demás? Tal vez las cosas... Serían mejor... Ah no es... Tal vez las cosas serían mejor si... Estuviera afectado por el spoof... Y... No supiera la diferencia... Si, ahí me apendejé... Hice la voz de Galuf... No pienses así... Nadie quiere ser una... Bestia de tres piernas... Con un cerebro saliendo de su trasero... Estoy completamente solo... Y realmente... Nunca he conocido... Verdaderamente a alguien... O he interactuado con alguien que ha sido producto de... Del spoof... Estás mal... Nuestras mentes no están conectadas pero... Seguimos siendo personas... Y tenemos... Sentimientos y memorias... Lo siento... No quería... Sugerir nada... Por el estilo... Está bien... Ha sido un día largo... Ve a descansar... Qué buen pedo es Galuf... Qué buen pedo es Galuf... Así que... Realmente te vas Galuf... Si... Putos... Voy a ser... Rápido... Si puedo... Matar a Tzepish... Antes de que... Arruine mi mundo... Paz... ¡Ey! Espera... ¿Y... Que hay de nuestro mundo? No fui capaz de salvar su mundo... Pero... Pero... Cuando Tzepish muera... Su mundo regresará a la normalidad, tal vez De cualquier manera, necesito ir y matarlo mientras pienso las cosas claramente No quiero que el Spoof vuelva Vamos contigo, Galuf ¡Claro que no! El cometa de cara fue el último, nunca regresarán Adiós para siempre Gracias, Bart Y fue una gran noche la última noche Sí, hey, necesitabas una cama y dormir y todo eso ¡Pinche Bart se trajinó a la nieta de Galuf! ¡Eso estuvo chido! ¿Qué hicieron ustedes dos ayer en la noche, Bart? Jugamos un poco de Scramble y después dormimos en el piso Y la llevé a mi cama Vaya, eres un buen muchacho, maricón Sí, bueno, no se la trajino, nada más jugaron Scramble Y punto Así vemos como... El meteorito Bueno, más bien como Galuf y Cara regresan a su mundo Ah, nos hemos quedado sin Healer Santa tragedia, cabrón Y... Y pues ya Ya, no podemos hacer nada No, ya Chafeo Ya, se acabó esto Así que les voy a mostrar una cosa que había por aquí Sí Es un enemigo que pueden... Este... Ver en este lugar Y... Hey, Bart Estaba pensando... En ayudar a Galuf Yo también Este... No creo que Galuf tenga suficiente poder para... Derrotar a Tzepish Por él mismo Y estoy un poco preocupado por él Pero... No hay nada que podamos hacer Usa tu cabeza por un momento ¿Cómo rayos llegamos a esa... Nave de guerra? Ah, nos pusimos... High Sí ¿Y? ¿Quién dice que no podemos hacer lo mismo para alcanzar el espacio? Ah, buen punto Ah, no, 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 no Ni lo pienses Este... Bueno, pensándolo... Deberíamos de meternos mucho de esa madre, ¿no? Para hacer eso Así es Pero... ¿No lo intentarías? Además ya somos adictos Sí No es como... Si tuviera algo por qué vivir aquí Todas nuestras familias están muertas Sí, de hecho La familia de Lena De Faris Y de... Y de Bartz están muertos Todos son huérfanos Pero yo tengo a Boko Y tú tienes a los piratas Y Lena Tiene a la gente de Tycoon Esa es otra forma de pensarlo Mira Puedo estar aquí Con la gente de Tycoon O puedo irme y pelear por la gente del mundo Si Tsepich Es asesinado El spoof terminará Así es Terminaremos con el spoof ¡Hagámoslo! Debe haber un poco de... Esa cosa en el meteoro de Tycoon ¡Ta madre, gana! En serio En serio les dije que... Allá aparecieron los correos Sí Ni modo Vamos a necesitar unos cuantos kilos Si... Necesitamos alcanzar el espacio Sí, a los que comentaron Acaban de arruinar el video Ja, ja, ja Ja, ja Nah, nah, nah Ok Primero Vayamos a Tycoon Al meteoro de Tycoon Y después revisemos los otros meteoros Alrededor del mundo Posiblemente Habrá Algo entre ellos Sí A ver Vamos a cambiar la habilidad a... A Bartz Necesito control Les voy a mostrar un enemigo Que hay aquí Es ridículo Siempre da la misma experiencia Y los mismos materiales Siempre Se llama Prototype Este tipo No le pueden hacer nada físicamente Entonces lo que tienen que hacer es controlarlo Dije controlarlo Sí Ouch Vamos rápido, rápido Que tengo poco tiempo Puta madre ¿Sabes qué? Bueno Lo controlan y tienen un ataque En el cual explota Según esto Entonces Con ese ataque Ustedes pueden destruir a ese enemigo Pero Les da siempre 5 ability points Es un muy buen lugar para Farmear este Clases Trabajos Y cosas así Entonces Pueden hacer eso Si quieren Ay Dios Yo no quería Yo realmente me esfuerzo Esta vez no desconecté La madre de correo Y Y ya ven lo que sucedió Normalmente me esfuerzo Porque no salga ningún mensaje Mientras estoy jugando Pero bueno Ni modo Lo voy a dejar así Porque pues ya hice Lo del voice acting de historia Y eso normalmente me acaba la voz Así que pues Dejémoslo Dejémoslo así Este Continuaremos la próxima vez En Final Fantasy 5 Donde investigaremos ¿Qué onda con los meteoros? Que quedaron En este planeta Para poder Y detener Al ROM Hacker Este es el NX Despidiéndose Se me cuidan Bye Comenten Suscribanse